Alrededor de 5.000 personas pertenecientes al Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca se concentraron en el Zócalo de la ciudad frente al Palacio de Gobierno para exigir el cumplimiento de los acuerdos establecidos desde 2010 respecto al pago de recursos para los más de 44.000 defraudados de la entidad, cuyo monto asciende a un aproximado de 280 millones de pesos. De este monto total, el 40% le corresponde al gobierno federal y el 30% al gobierno del estado, lo que equivale a unos 116 millones de pesos. Por la falta de cumplimiento de convenios por parte del gobernador actual, pues esto es por un compromiso que se tuvo ya desde el año de 2010 en una mesa de trabajo que en donde el gobernador se comprometió a dar todas las facilidades y todas las facultades a sus subordinados para efecto de atender el problema de cajas de ahorro. Desde las 9 horas de este lunes bloquearon los cruceros de las calles Valerio Trujano y Vicente Guerrero, Bustamante y Colón, Independencia y 20 de noviembre, 5 de mayo e Hidalgo en los alrededores del primer cuadro de la ciudad como medida de presión para la pronta respuesta a sus demandas. Asimismo, alrededor de las 11 horas cerraron los accesos de todas las calles aledañas al Zócalo. Mario Enrique Herrera Carrasco, vicepresidente del Frente Único de Ahorradores, manifestó que de no obtener respuestas favorables intensificarán sus acciones, entre las cuales destacan la toma de la entrada principal del Palacio de Gobierno, así como sus dos accesos alternos, además del cierre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas. Entre sus principales demandas se encuentran el establecimiento de una mesa de negociación con el Gobierno del Estado o la firma de un acuerdo compromiso en el que se especifique el día y la hora del pago de los recursos. Herrera Carrasco afirmó que los requisitos para la entrega de los recursos a nivel federal y estatal fueron cubiertos en tiempo y forma y es de su conocimiento que el dinero ya fue destinado para el pago de los defraudados. Lo único que se espera es la entrega, pero el Gobierno del Estado argumenta que no hay fondos. Para poder ser restituidos de daño, pues ahora resulta que por lo que hace el dinero, pues ya no hay dinero. Y si lo hay el dinero, pues le están dando largas y largas y largas. Nos han cancelado más de tres veces una reunión para poder determinar la fecha y hora de pago de los defraudados. Es todo lo que falta para un paquete 4. Un paquete 4 que le integran cinco cajas de ahorro de 5.844 personas. Ese primer paquete ya cumplió con todos los requisitos de ley. Y lo único que falta ya nada más es el recurso para integrar lo que es el fideicomiso pago. En este caso, el paquete 4 estamos exigiendo 280 millones de pesos y le corresponderían algo así como 116 millones de pesos al Gobierno de Gabino Cue. Y tal parece y sabemos que el recurso ya se tiene. Esos recursos ya se gestionaron, ya se lograron. ¿Qué es lo que se espera al día de hoy para poderlo resarcir en daño a esta pobre gente? No estamos hablando de 10 personas ni de 100 personas. Son 5.000 personas que están esperanzadas día con día de ese recurso para que puedan ver cumplido su pago de su patrimonio. El vicepresidente del Frente Único a Severo no se retirarán y continuarán con sus actividades hasta obtener una respuesta favorable. Con imágenes de José Antonio Reyes e información de Francisco Márquez, MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión.